Este próximo domingo 13 de marzo celebra el Día del Patrimonio de Nuevo León. Disfruta de las diferentes actividades gratuitas que los espacios culturales, educativos y recreativos de los municipios del Estado tienen preparadas para ti y tu familia. Revisa la agenda en nuestra página www.patrimoniodenuevoleón.org y en nuestras redes sociales. Este domingo 13 de marzo conoce mejor esta tierra y lo que la hace única. Día del Patrimonio de Nuevo León. ¡Vivamos lo nuestro!